Música Cuando fuiste El ángel Verasdó 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 No, no, no Se va para acá mi niña Se va para acá mi niña Se va para acá Dame ¡Ah! Que vos y yo naciendo pura, botando vueltas en la autoridad Nos y yo decimos cosas que ya no queremos ver ahora Encontré el primer sonido que acaba hasta el botón de mi corazón Y en una cancha el mundo y en otro lado no es la oficina No, 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 no Lo de repente el día pasó Ahora bien la noche Lo de repente el día pasó Ahora bien la noche Música Y no, 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 no. Y no dijimos cosas que ya no pudimos perdonar. De lo difícil ya lo pasó, ahora fui yo. De lo difícil ya lo pasó, ahora fui yo. De lo difícil ya lo pasó. De lo difícil ya lo pasó. De lo difícil ya lo pasó. ¡Pánico! ¡Pánico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!